Mi ley no para de crecer, según Cristina Pérez. Massa dice que tiene miedo y apela a todo tipo de estrategias que vamos a ver a continuación. En cambio, mi ley tiene todo para crecer con el voto opositor. Por eso Massa, que la tiene más complicada para elevar su techo, está apelando a varias estrategias. Los votos que están en juego son los que están indecisos, los que puedan cambiar su decisión en el tiempo que queda y los que eventualmente decidan votar en blanco o no asistir. Pero, ¿cómo saber cuáles son esos votos disponibles, no? Bueno, hay formas. Por lo pronto, tenemos la base de lo que ocurrió en primera vuelta. Y se vuelve clave analizar cómo se comportaron los votos, desde la paso a la general. Usted que está en su casa, votó lo mismo, cambió el voto, no había ido a votar y fue, votó en blanco y esta vez votó positivamente. Es que Massa ya sumó todo lo que podía sumar. Este es el tema. En cambio, Milley tiene todo para crecer con el voto opositor. Por eso Massa, que la tiene más complicada para elevar su techo, está apelando a varias estrategias. Bueno, me parece que tiene toda la razón lo que dijo Cristina Pérez, de que Massa ya sumó toda la gente que podía sumar, alcanzó su techo y Milley está en su piso. Eso es algo hoy ya aceptado por prácticamente todos los analistas políticos que están viendo esta situación. Massa no tiene dónde sumar. ¿Podrá sacarle algún puntito loco a Bullrich? Menos todavía, creo, a Schiaretti. Y además si le saca, es tras poco. Alguno de Bregman, ahí puede ser donde más tenga. Y punto, muere ahí. No veo de dónde puede estar sacando muchos más votos. En cambio, la situación de Milley es lo opuesto. Comparto totalmente. Milley tiene un montón de espacio con el voto opositor, con el voto anticá, con el voto que está aburrido. Aburrido al kirchnerismo. Aburrido a la gente como Cristina, como Alberto Fernández, que han destruido este país. Tiene de sobra para crecer Milley. En cambio, Massa no. Massa claramente no. Y lo estamos viendo en todas las encuestas. Todo lo que se está analizando va por ahí. Entonces me parece que Cristina Pérez claramente tiene razón. Milley está encontrando cada vez más aliados. Una estrategia que funciona mejor. Incluso hay mucha gente que ha visto en estas últimas semanas este Milley moderado. Que en los debates decían, no, es un loco, va a gritar. ¿Cómo se va a poner? Y estuvo tranquilo. En todas las encuestas daba que lo ganaba él. Entonces, me parece que el que está perdiendo claramente más tracción es Massa. Además, yo lo he dicho en otros videos, Massa cada minuto que pasa, pierde votos porque la gente no llega a fin de mes, la gente no come, la gente pierde su laburo, cierran negocios. Toda esa gente son votos menos. En forma intensiva y muy hábil. Uno, como el voto disponible es Anticá, él busca decir que no es kirchnerista. Lo vamos a seguir escuchando a él y a sus voceros y a quien pueda hacerle decir que él no es kirchnerista. Como el voto disponible es el de Juntos por el Cambio, porque el voto ausente ya sabe que fue para él. Busca generarle dudas, incentivar que no vaya a votar, incentivar que se vayan de vacaciones por el feriado, promover el voto en blanco. Y ahí se vuelven clave los promotores de la neutralidad, que indirectamente, porque tal vez los tipos son neutrales moralmente, qué sé yo, pero si no, también puede ser neutrales que encubiertamente están favoreciendo a masa. La campaña del miedo que va a ser feroz, que busca desestabilizar al oponente, generando miedo, ya no en una, solo en un fragmento de los votantes, sino en todos los votantes, lo más que sea posible para socavarlo. Según información a la que accedimos, la inversión en la campaña del miedo será equivalente a varios millones de dólares. Solo desde el Estado no se puede hacer algo así. No digo que no sea un escándalo, lo doy por supuesto. Que el voto ausente se haya encolumnado en forma casi unánime a masa habla de la extraordinaria movilización del aparato. Pero acá cabe una pregunta. ¿Va a pasar lo mismo ahora, que ya no se eligen candidatos locales ni legislativos? ¿No? Que son generalmente los que el aparato mueve mucho. Se podría decir, como en el fútbol, que mi ley depende de sí mismo, o que debe hacer hincapié en los motivos que harían permanecer favoreciéndolo a ese electorado nuevo que es de Juntos por el Cambio. Bueno, acabamos de escuchar las estrategias que son tremendas. O sea, esto de que él no es kirmarista, que es una tomada de pelo, incentivar que la gente no vaya a votar, la estrategia esta que tenía con el tema de tener un feriado y no querer moverlo, el botón blanco, como escuchamos toda esta gente que promueve la neutralidad, incluso los radicales, como escuchamos a Gerardo Morales, a Lustó, a hablar de esto. O sea, es tremendo. Realmente es tremendo. Y además hay una campaña del miedo escandalosamente cara, que lo acaba de decir Cristina Pérez también. Escandalosamente cara. La fortuna que se están gastando, que no es de ellos, es nuestro, es nuestra plata. Están fundiendo al país de paso. Es brutal lo que están haciendo. Realmente Massa es un delincuente. Todo lo que está haciendo es de delincuente. Nos va a fundir, va a dejar un país destruido, devastado. Y si no llega a ganar encima, va a haber sido para él por lo menos en vano. El factor Macri tiene dos costados en ese sentido. Por un lado, la cercanía de Milley con Macri y Bullrich fue un reaseguro para los votantes de Juntos por el Cambio. Pero también debe ser con una distancia prudente para no desperfilarlo. acercándolo demasiado a lo que él llamó en su momento la casta. Además de reaseguro, la presencia opositora le permite a la libertad de avanza garantías de gobernabilidad, le permite cuadros políticos, votos en el Congreso, y algo vital. Poder de fiscalización. Estos días se ha hablado mucho de fraude. Es importante señalar, y lo hemos explicado acá, que el sistema tiene garantías, pero eso no significa que los episodios aislados no cuentan o no son importantes. No son una cuestión menor, como intentan pintar algunos. No son folclore, porque si por los microfraudes pueden perderse dos o tres puntos, estamos hablando de un porcentaje que puede dar vuelta a la elección. Pero eso, el único antídoto que tiene es la fiscalización. Es imprescindible. Imprescindible. A ver, como pueden ver, la cuestión se ha vuelto mucho más matemática que conceptual. Y de fondo, están en pugna dos modelos de país. El modelo kirchnerista, del que el ministro Massa no se ha apartado, de corte intervencionista estatal, y un modelo capitalista abierto al mundo con un Estado que se ajuste. Massa busca inducir a los votantes a pensar qué mejor malo conocido que bueno por conocer. O qué nuevo por conocer. Milley remarca que la continuidad es sólo la continuidad de la decadencia de un modelo empobrecedor. Bueno, sí es interesante esto que dice del factor Macri-Bullrich que le está sumando votos, pero también él tiene que ir mediando de qué tanto se acercan, porque si están muy cerca es como, bueno, están con la casta. Y si están muy lejos no suma votos. Entonces, es algo que tiene que realmente ir analizando a medida que sigan avanzando tampoco el día que quedan previos a las elecciones. Porque hay gente que le gustó esto y gente que no le gustó, claramente. Gente que la puede hasta ver disuadido de cambiar su voto, o sea, capaz le votaron a Milley por su mensaje de anticasta y algunos restará. Sí, puede ser, pero creo que los que va a ganar son infinitamente más. Y mucha gente que diga, no, bueno, estoy en contra de que haya votado o haya sumado en realidad a casta y por eso no lo voy a votar y que digan, bueno, pero del otro lado está el kirchnerismo, así que prefiero eso antes que no. También como escuchamos, o sea, ganó fiscalización, garantías de gobernabilidad, votos en el Congreso, me parece que lo que ganó es mucho más. Y entendamos también que nos guste o no, porque yo he dicho que hay muchas cosas de estas que han pasado que no me terminan de cerrar, lo más importante en el fondo es que represente a los argentinos, que tenga gobernabilidad para poder hacer lo que pretende hacer y con esta estrategia creo que es cuando está mejor parado que nunca hoy. Pero bueno, mostré que me dijeron ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que acabamos de ver, si consideran que realmente lo que está planteando Cristina Pérez tiene toda la razón, es lo que termine pasando en especial con esto del piso y el techo de cada uno. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo nos vemos en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate como te. Hasta la próxima. Chao.